En el cumplimiento del propósito de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para este año 2018 con el lema Hasta Alcanzarlos, los directivos del Distrito 7 con el aval del consistorio de Ancianos a través del Departamento de Comunicaciones se propusieron realizar el primer Congreso de Comunicadores Cristianos, dirigido a pastores, comités locales y aspirantes con el objetivo de brindar formación en las distintas áreas de DECOM para poder llevar el mensaje del Evangelio de manera oportuna y eficaz a la generación digital. Se inició con la aplicación de una encuesta cuyos resultados permitieron identificar las necesidades más apremiantes en las congregaciones respecto al uso de los medios de comunicación en el cumplimiento de la Gran Comisión. La encuesta fue contestada por 69 miembros de comités locales del DECOM, de las 78 congregaciones plenamente conformadas y arrojó las siguientes estadísticas. El 70% de los encuestados son afines a las redes sociales para el desarrollo y ejecución de las estrategias comunicacionales, con un nivel básico en el manejo de los recursos tecnológicos. El 83,3% de los encuestados señalaron que Facebook es la red social que más usan en las congregaciones, seguidas de YouTube e Instagram. Y el 87% manifestaron la necesidad de capacitación en la producción de contenido audiovisual. Teniendo en cuenta las necesidades identificadas, se propuso brindar capacitación en el uso de las herramientas necesarias en todas las áreas del DECOM. Para esto se configuró la siguiente agenda. Conferencias, el papel del comunicador cristiano en el cumplimiento de la Gran Comisión. Estructura y fuerza del DECOM en la iglesia local a cargo de Lida Zapata, líder nacional. Miren los lugares en todo el mundo donde se maneja internet. Seríamos ilusos pretender nosotros que vamos a dejar a un lado el internet para evangelizar. Preparándonos para atender a la generación digital urbana, expositor Mayra Armesto, líder de DECOM, Distrito 29. ¿Es así o no es así? En este momento yo no estoy hablando con los presidentes de evangelismo, ni estoy hablando con Escuela Dominical, ni estoy hablando con la gente que trabaja la parte digital en todas las congregaciones, ¿cierto? Entonces en este caso nosotros tenemos que llevarlos a este hecho. Vamos a hacer que todo el mundo conozca la verdad del evangelio, pero a través de las redes, a través de lo digital. Eso es lo que se nos está pidiendo a nosotros. El uso adecuado de la imagen corporativa en el ciberespacio. Expositor Javier Restrepo. Todos debemos hacer valer nuestra marca, sentirnos orgullosos de nuestra organización, ¿sí? De nuestra marca. Sabemos que creemos en ese gran Dios verdadero, que somos hijos de Dios, pero también tenemos que tener en cuenta que pertenecemos a una organización. Por eso estamos en estos talleres de identidad corporativa. No somos rueda suelta, ¿sí? Hay que cumplir un propósito y llevar un manual y estar dentro de unos lineamientos que se han puesto y dentro de esto está todo lo que tiene que ver la marca. La programación incluyó además cuatro talleres donde los asistentes tuvieron la oportunidad de trabajar con los talleristas sobre los siguientes temas. Medios audiovisuales, producción de televisión y multimedia para la iglesia local a cargo de Javier Restrepo. Medios digitales, el buen uso de las redes sociales en la iglesia a cargo de Jorge Salón. Medios escritos, edición de publicaciones escritas a cargo de Lida Zapata. Y Radio, recursos para la producción de programación radial, con Nuris Verona y Miguel Armando Quirós. El evento se realizó los días 5 y 6 de mayo en el Auditorio de Aducesar, en la ciudad de Valledupar, con el lema Evangelizando las Generaciones Digitales, donde acudieron un promedio de 230 personas y se contó con la participación de los distritos 13, 3, 17, 18, 29, 30, 34 y como anfitrión el distrito 7. Cabe destacar la asistencia de varios pastores que aceptaron la invitación mostrando su interés en este departamento que cumple un papel tan importante en cada congregación. Estas fueron algunas de las apreciaciones de los asistentes al evento. Gracias al Señor por concedernos esta bendición de estar aquí, donde estamos llevando a cabo este hermoso programa de DECON. Bueno, para nosotros es una bendición porque con la ayuda del Señor va a ampliar el trabajo de la comunicación y lo que es la expansión del mensaje que Dios nos ha encomendado a nosotros. De tal manera que cada hermano, cada hermana que trabaja en esta área de la comunicación hace un gran trabajo muy importante en la iglesia, de manera que para mí es de gran importancia el trabajo que comunicaciones y cada uno de los miembros de este comité tan hermoso están haciendo en la iglesia y cada congregación local debe tenerlo porque es de gran bendición. La verdad es un evento que lo felicito porque realmente las personas que han venido a dar la capacitación excelente, hemos aprendido mucho en mi caso en la parte de audiovisuales con nuestro hermano, él nos ha enseñado poco a poco cómo poder captar más la atención de los jóvenes y aquellas personas a las que queremos alcanzar. Creo que esto es muy importante, este programa, cada vez que hay un gran desafío de aprovechar los medios para predicar la palabra del Señor y ayudar a salvar a muchos. Me parece muy importante que el Distrito 7 esté incursionando en este medio de dar a conocer y no solamente dar a conocer sino que le enseñe a las nuevas generaciones y a los jóvenes de diferentes congregaciones los métodos que utiliza DECON para realizar el trabajo de comunicación en diferentes partes, no solamente a nivel distrital sino también a nivel local. Me ha impactado de que nosotros mismos tenemos que ser luz, tenemos que ser luz de lo que estamos transmitiendo, lo que queremos mostrar porque el objetivo es alcanzarlos. Entonces me ha llenado de mucho gozo aprender de que nosotros tenemos que ser ejemplos inicialmente ante lo que estamos mostrando para toda la iglesia y las personas que nos alcanzan a ver. Cuando hemos estado predicando o cuando hemos estado ahí en una convención en un estadio, el estadio está full, del estadio estamos llegándole, el predicador está llegándole a 30 mil personas en ese estadio donde están siendo tocadas por la presencia del Señor. Pero con el trabajo y la disposición de DECON, ese mensaje está llegando a 100 mil personas, a 200 mil personas que también necesitan esa palabra del Señor. Somos los replicadores de ese evangelio, de la palabra del Señor. Somos esa extensión que vamos y llevamos toda esta verdad, todo esto tan bonito, tan hermoso que es la predicación de la palabra del Señor y principalmente hacerlo con humildad, hacerlo de corazón. Hacerlo no para mostrarnos, como decía nuestra hermana Lida, sino de hacerlo para Dios. Aquí hay un principio básico que nos lo ha enseñado, la palabra de Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hasta next.